¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, encendamos a la bestia! ¡Vamos a oírla rugir! ¡Como suena! ¡Gracias! ¡Vamos a ir por aquí y comentaremos en marcha! ¡Como pedardea esto, tíos! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso yo por lo menos lo valoro, luego también me mola que es un localizador que siempre ha estado enfocado a las motos, por lo tanto es un localizador pequeñito que se esconde fácilmente en cualquier rincón de la moto Vamos a pasar por aquí, la verdad es que eso es un puntazo a favor, es muy importante que el localizador se pueda esconder como Dios manda Porque tener en cuenta que a más fácil sea guardar el localizador en la moto, más fácil será también quitarlo Os garantizo que por ejemplo, con el montaje que le he hecho a mi moto, cualquiera que quiera quitarme y buscar el localizador, se va a tirar como mínimo media horita desmontando la moto Y eso es un plus añadido, lo puedes meter en cualquier lugar Luego otro tema importante, va conectado a la batería, pero no te la gasta Muchos de vosotros me preguntabais, hostia Zot, el localizador Atlantis Moto te gasta mucha batería y tal No, la verdad es que no, tiene su batería propia y luego pues va tirando de la batería solamente cuando le hace falta Además puedes revisar en cualquier momento el nivel de batería de tu moto con la aplicación, eso está bastante chulo E incluso podrías decirle que te avise cuando la batería baja de cierto voltaje Vale, es algo bastante guay Vámonos Está guapa esta carreterita, eh Vámonos Yeah Y lo que decíamos es otro puntillo que me mola, vale, hay otros localizadores que no tienen batería y los puedes poner más por fuera y tal y cual Lo que pasa es que claro, luego los tienes que quitar para recargarlos Y eso implica que no los puedes guardar muy dentro, vale, no los puedes esconder demasiado Prefiero algo que podamos esconder como Dios manda y que luego pues quitarlo implique desmontar media moto Así te aseguras de que no pasa el primero de turno, levanta la tapa del asiento, coge el localizador, lo tira y ya lo has visto, vale Otro puntazo del localizador este es que le podemos conectar varios accesorios fuera, vale Yo por ejemplo en mi caso llevo la alarma también, la cual puedes configurar para que pues suene por ejemplo cuando te muevan la moto O al contrario, vale, yo por ejemplo la llevo puesta para que no suene si me mueven la moto En cambio el localizador me avisa al móvil al momento Por otro lado yo que sé, si veo a alguien que está piponeando mi moto y la está tocando o se va a sentar encima tal y cual Puede activar la alarma desde el teléfono, vale, con la misma app Así pues le pegamos un sustillo, vale Otra cosita por ejemplo que llevo puesta yo en el localizador es el sensor de caída, vale Y tengo puesto que por ejemplo en el caso de que yo que sé, ahora mismo esté por aquí y por lo que sea me pegara una caída, vale O me fuera al suelo, pues este avisaría a mi mujer, vale, avisaría a Nirechan y le diría Cuidadito que hay algo que no va bien, aquí el Zot se ha toñado o se le ha caído la moto, vale Además con la posición, o sea que es algo bastante interesante esto de ponerle también algunos accesorios para Atlantis Moto Buah, como suena el bichejo eh tíos, brutal La verdad es que la echaba de menos, echaba de menos esto de pegarme cuatro curvillas con mi S1000RR Está guapa esta carretera eh, la verdad Ahora aún hace frío, pero he echado de menos esto de pegarme cuatro curvillas así Ya empezando el calorcito ¿no? Por lo menos con sol Hacía ya tiempo que no salíamos y las últimas veces que tocamos asfalto pegaba un frío de cojones y el suelo estaba todo húmedo Sigamos comentando va, otro tema interesante de esto del Atlantis Moto Es que tiene detección de inhibidor de señal, vale, por lo que si algún caco se acerca con un inhibidor Antes de que la señal se inhiba del todo, boom, te manda el aviso, vale, eso está bastante guay Mirad que pueblecito más chulo Quiero incidir otra vez en el tema de la batería, vale, de que no se come la batería Muchísimos me lo habéis preguntado y bueno, yo con mis motos anteriores he estado semanas y semanas a veces sin cogerlas, vale Sobre todo con el tema del confinamiento incluso Y la verdad es que aguanta bastante bien, yee, no es el típico localizador que coge y te funde la batería en dos semanas, vale, aguanta bien la batería Porque tiene muy poco consumo cuando está apagado Mirad, dejamos atrás San Jurens de Sabay Luego, algo que también me mola bastante de este localizador, luego ya diremos también cositas que tendrían que mejorar Es que no se queda solamente en un localizador, vale, sino que pues puedes por ejemplo grabar rutas, compartirlas Puedes acceder a rutas que han grabado otros moteros, además asegurándote de que vienen de moto, vale, porque el localizador Atlantis Moto lo que decimos solamente se instala en motos Así que no te vas a encontrar con una ruta que haya creado un tío que haya ido en bici o un tío que haya ido andando o en coche o lo que sea Luego también pues puedes acceder a la posición de tu moto en cada momento y pedirle que te guíe hacia ella Y bueno, varias cositas que están bastante guay, como compartir la posición de tu moto con quien quieras Compartirle la ruta y luego también gestionarlo todo de una forma muy segura, vale Hay otros localizadores que usan servidores no demasiado seguros Y en cambio Atlantis Moto usa unos servidores con mucha seguridad que nos asegurarán que la moto pues solamente la tengamos localizados nosotros y quienes queramos, vale La verdad es que eso es también importante ¿Qué le podrían mejorar a este localizador? Pues no sé, por ejemplo, que a la hora de avisarte de un movimiento no autorizado, vale Cuando te mueven la moto, que te avisa a los pocos segundos, en lugar de mandarte el aviso, estuviera pues sonando el teléfono hasta que lo cojas, vale De esta forma, sí o sí, aunque estés durmiendo profundamente, te vas a acoscar de que te han movido la moto De hecho ya lo he comentado con Atlantis y seguramente lo apliquen en alguna de sus actualizaciones, vale Porque, bueno, lo van actualizando cada 3x4 y de hecho próximamente lo van a actualizar de una forma bastante contundente por lo que me han dicho Pero bueno, eso ya lo veremos en un futuro Luego, ¿qué otra cosita más podríamos pedirles? Pues que nos cogiera también un poco lo que es el tracking, ¿no? El tracking, pero de una forma más profunda en cuanto, pues midiendo inclinación, aceleración, etc. A ver, yo a eso no le he dado demasiada importancia porque si te pillas una moto de estas actuales, ya lo tienes, vale La misma moto te lo coge y la verdad es que se mira bien poco, yo eso le he mirado un par de veces Y luego, por otro lado, los demás localizadores que lo hacen, lo hacen de una forma muy poco precisa, vale La verdad es que no miden demasiado bien, es como las aplicaciones estas que te lo miden por el mismo teléfono De hecho, normalmente las aplicaciones que te lo miden desde el mismo teléfono suelen ser bastante más precisas Pero bueno, sería un plus añadido, ¿no? Ya que puedes grabar tus rutas y grabar esos viajecitos que te marcas para compartirlos con colegas O importarlos de otros usuarios, pues estaría guay también poder mostrar, si quieres, lo que son las inclinaciones, aceleración, deceleración, etc. ¿Vale? Podría estar guay ¡Ey! Vaya curvica, niños, no me lo esperaba La verdad es que no me lo esperaba Eh... va, hemos dicho un par de cositas malas Digamos ahora, algunas buenas también Eh... todo el diseño, todo el desarrollo de la app y todo el rollo es exclusivo suyo, ¿vale? Es exclusivo de Atlantis Y eso está guay precisamente por eso, porque... ¡Ey! Cuidadito con cerrarte tanto, colega Lo que decía, porque pues lo van actualizando cada 3x4 y al final pues nos hacen caso, ¿vale? Cuando les comentamos que esto se podría mejorar o lo otro se podría mejorar, acaban mejorándolo Y eso da mucha confianza Eso también es gracias a que esta gente es de aquí, ¿vale? O sea, es gente de aquí con la que te puedes comunicar fácilmente Ya sea pues por teléfono, por mail, en las redes sociales, etc. ¿Sabes? No es el típico localizador que te lo coges Te lo montas y luego suerte en la vida si tienes que contactar con la empresa, ¿vale? Así que eso es otro puntazo a favor Por cierto, otra cosa, otra cosa que casi se me olvida Y es, hostia, un detalle más que muy importante Las tarjetas que usa esta gente, ¿vale? Aquí, otro contra y otro pro Contra, entre comillas, tienes que pillar una tarjeta, ¿vale? La verdad es que, bueno, el precio no es muy alto ni mucho menos Pero la tienes que coger como pro Esa misma tarjeta, ¿vale? Usan tarjetas con multioperador ¿Eso qué significa? Que por ejemplo, si como en mi caso, en mi parking No tienes cobertura de Vodafone, por ejemplo, ¿vale? Y tuvieras una tarjeta Vodafone La moto no te avisaría Te podrían joder la moto Y pues no te avisaría de ello O por ejemplo, si se ponen en el mismo parking A desmontarla, ¿vale? En cambio, al ser multioperador Si, por ejemplo, entra en una zona Donde un operador no tenga cobertura Cambia automáticamente a otro operador, ¿vale? Eso es bastante interesante Porque te aseguras de que siempre Sí o sí, vas a tener cobertura Y te va a avisar en el caso de que te toquen la moto La muevan, se la intenten llevar, etcétera ¿Vale? Es algo a tener en cuenta Un puntillo que casi se me olvida Que, hostia, es muy interesante Bueno, creo que ya lo hemos comentado bastante ¿Vale? Ya me diréis, por ejemplo Si os molaría Cómo instalar un localizador Atlantis Moto En vuestra moto, ¿vale? Un localizador de estos Full Equip Como el que llevo yo Si queréis echarle un vistazo a su web Abajo en la descripción Tenéis link directo ¡Vamos a gozarlo! Ahora os dejo con las tomas extras Disfrutando de las cuatro curvitas que quedan Hacia donde estamos yendo Como siempre Espero vuestros likes Y si sois nuevos en este canal No olvidéis suscribiros Para no perderos mis próximos vídeos Pronto Más Y mejor Un saludico Y gas ahí Suscríbete Y comparte Gas Antes de seguir curveando en las tomas extras Comentemos todo o casi todo lo que podemos hacer A través de la aplicación Atlantis Moto Primeramente pedir la posición actual de la moto Localizarla Centrarla en el mapa O compartir su ubicación con quien queramos También nos permite abrir su ubicación En el navegador predeterminado de nuestro teléfono E indicarnos hasta ella Algo bastante interesante en algunas situaciones Luego tenemos acceso total a la configuración de la misma Pudiendo seleccionar por ejemplo Si activar o no activar el sensor de caída Este nos sale aquí arriba Y para activar o desactivar cualquier punto Deberemos habilitar o deshabilitar el botoncito verde Dejarlo transparente si no lo queremos O verde si queremos habilitarlo Y darle enviar Veamos todas las opciones de arriba a abajo Aquí podríamos habilitar o deshabilitar el sensor de caída En este otro punto activaremos o desactivaremos la sirena a nuestra voluntad En movimiento no autorizado decidiremos Si queremos que la moto nos avise En caso de ser movida sin dar el contacto Así como la sensibilidad del movimiento A más sensible antes nos avisaría Aquí también podemos decidir Que si al moverla sin autorización Se encienda o no se encienda la alarma También tenemos otra opción Para que nos mandase un aviso Al sobrepasar cierta velocidad Pudiendo elegir evidentemente La velocidad máxima para el aviso Aquí algo muy interesante Que por suerte no lo he usado hasta la fecha El aviso de batería baja Podemos decidir que nos avise En caso de que la batería bajara de cierto voltaje Pasemos ahora al siguiente punto La detección de inhibidor de señal Lo podemos activar para que Atlantis Moto Nos avise en caso de detectar Que se acerca un inhibidor de señal Así como configurar también su sensibilidad O incluso decidir si queremos Que en ese momento saltase la alarma Algo que dependerá de si queremos o no queremos Que sepan que lleva localizador Luego podemos activar también una zona de seguridad La cual podremos configurar y delimitar A nuestro antojo en el mapa Y decidir si queremos que nos avise Cuando la moto entre o salga de ella La verdad es que a este punto Se le puede dar infinidad de usos Luego pasemos a una característica muy importante El estado de emergencia Esto lo usaríamos si nos robasen la moto Y el localizador nos mandaría su señal Cada los segundos que le marquemos También podemos marcar alertas extra Por sabotaje de batería Batería interna baja O por el estado de la moto Por otro lado Podemos revisar todos los avisos que nos ha mandado Así como ver nuestros tracks para crear rutas Buscarlas, compartirlas Descargarlas o exportarlas O incluso, ojo, navegarlas Que sean nuestras rutas U otras que compartan otros usuarios Y evidentemente Gestionar toda la configuración del dispositivo Al detalle Bueno moteros Espero que esta explicación de la app Os sea muy útil Ahora Vámonos a curvear ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Al corte! ¡Al corte! ¡Al corte! ¡Vamos a caer por aquí! Bueno, Monistrol de Calders Hoy venimos a zampar por aquí Aprovecharemos, ya que hemos hecho una rutica ahí fresca Vamos a comer en un restaurante que se llama El Rubell Aquí hacen unos canelones que flipáis, ya os lo digo ¿Cómo? Esto... Esto por aquí Esto por aquí Vámonos, subidón Subidón, subidón Vamos de subidón, vamos de subidón para arriba ¡Joder! Vaya subidica, niños En la buena subidica Tetes Mirad, Monistrol de Calders desde arriba ¿Quién necesita drones, tío? Teniendo moto Bueno, vamos a comer algo que tengo más hambre Que el perro del afilador Que se comía las chispas para llevarse algo caliente a la boca Venga Vámonos ¡Huele a brasa, tíos! ¡Huele a brasa! ¡Huele a brasa! Es ahí Aparcamos Y al lío ¡Hale! Vamos a dejarla aquí Que ya hemos llegado al sitio Y lo que os digo Claro, el tema de tener un localizador Pues ahora que dejar la moto aparcada por ahí Pues te da tranquilidad, la verdad Por cierto Al final el invento este bien, eh Parece que está aguantando Si os mola Ir a mi Instagram de ZopZ de Biker He hablado de él En alguna story Va imantado ¡Gas! Bueno, bueno, bueno Vamos a comer Vamos a comer Que tengo muchísima hambre ¡Huele a brasa!